Sigue la polémica por los fajos de billetes que fueron hallados en un maletín que se había quedado olvidado en el Hotel Ópera en Bogotá, un hotel muy tradicional de la capital, que terminó siendo este maletín del senador Ruy Barreras. En el interior había fajos de billetes. En medio del deseo de llegar a la casa de Nariño, pues ahora el senador es cuestionado, mientras él asegura que lo ocurrido responde a una estrategia de sus contradictores políticos. Con un video que muestra un maletín con fajos de dinero de 10 mil pesos, olvidado en el Hotel Ópera en el centro de Bogotá, frente a la Cancillería y en cercanías a la casa de Nariño, el senador Ruy Barreras causa revuelo en las redes sociales. Ustedes tienen derecho a conocer la verdad para que no les metan los dedos en la boca. Ustedes están viendo el tamaño del maletín. Un maletín pequeño, quise mostrárselos, como el de cualquier persona. A cualquiera de ustedes se le puede haber quedado alguna vez en un aeropuerto, la cartera, el paraguas, un maletín. En este, el mío, el que cargo todos los días, no cabe sino mi agenda, unos sobres de Manila, el cargador del teléfono. Y lo que omitieron en la nota, pero ustedes lo pueden ver con detalle, es que los billetes que hay allí son billetes de 10 mil, que retiro para mis pagos personales. Para Barreras esto es una estrategia de los contradictores de cara a las elecciones del próximo año. Si piensan que a punta de videos infamantes, convirtiendo en noticias elementos sin importancia de la vida cotidiana, van a evitar su derrota, se equivocan. El cambio es imparable. Esto ocurre en medio del arranque de la campaña presidencial de Alejandro Gaviria y el senador Rodrigo Lara por la Casa de Nariño en el 2022. Gracias. Gracias.